Identificar que estamos en una relación abusiva no siempre es fácil, ya que las señales de violencia pueden manifestarse de muchas formas que van desde comentarios o actitudes que te hacen daño hasta la violencia física. En cualquiera de estos casos es importante que sepas que nunca es tu culpa y que tienes derecho a estar en una relación en donde sientas seguridad y tranquilidad. Algunas señales de abuso o violencia pueden incluir abuso emocional, te culpa por su enojo, te hace creer cosas malas sobre ti, te controla todo el tiempo, quiere saber en todo momento dónde estás y con quién, también te dice cuál es la ropa que deberías usar. Abuso verbal, se refiere a ti con palabras que te hacen sentir mal, te hace dudar de ti, de tu juicio o de tu memoria, te insulta, humilla o se burla de ti, amenaza con hacerte daño o hacerse daño si te vas. Abuso físico, te agarra con mucha fuerza o te bloquea el paso para salir, rompe o te arroja cosas por enojo, te empuja o te golpea. Violencia sexual, te toca sin tu permiso, te presiona o fuerza para tener sexo o cualquier acto sexual. No te permite usar anticonceptivos o se niega a usar el condón. ¿Qué puedo hacer si estoy en una relación abusiva? Terminar con una relación abusiva puede ser muy difícil, pero queremos que pienses en... Recuerda que jamás es tu culpa y necesitas hacer lo que es mejor para ti. Háblalo con alguien de confianza y busca apoyo en tu círculo cercano. Tu seguridad es lo primero y si tienes miedo de su reacción, planea cómo vas a alejarte de esa persona y a dónde vas a irte. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia, recuerda que hay líneas de atención que están disponibles para este tipo de casos. Si te encuentras fuera de Colombia, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y te ayudaremos a buscar las líneas de atención en tu país. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para ver nuevos contenidos.